Fueron tus ojos los que me dijeron En el tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros y serenos No podemos que haya sido mi inspiración Aquellos ojos verdes de mi acaso En el tema dulce de mi canción En el tema dulce de mi canción En el tema dulce de mi canción Un día me miré No saben las tristezas En el tema dulce de mi canción 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 En el tema dulce de mi canción